Amigos estilócratas, amigos del canal y visitantes, yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a Estilocracia. Quédense porque vamos a hablar de las botas de cacería y si ustedes son aficionados a la cacería, esto les puede interesar. Miren, un par de botas de caza debe tener la durabilidad para manejar condiciones húmedas y fangosas de manera constante al mismo tiempo que evita que tus pisadas adviertan a tu posible presa. Como tal, elegir las botas adecuadas puede ayudarte a tener una cacería exitosa e incluso evitar accidentes. Estas son las principales características que debe cumplir el calzado que elijas. Debe mantener los pies secos y calientes. Debe sujetar bien el pie y reforzar las articulaciones del tobillo. Debe proporcionar un buen agarre al suelo en cualquier terreno y circunstancia y debe ser lo más ligero posible. Además, debes verificar que sean aislantes, transpirables e impermeables. Las suelas son adherentes y con un diseño robusto en función al terreno y condiciones en las que vayas a cazar. Recuerda, depende mucho del lugar a donde irás de cacería. No es lo mismo unas botas para cazar en llanuras y en verano que las necesarias para hacerlo en alta montaña en invierno. No te precipites en tu elección. Debes valorar algunos aspectos clave para no errar en tu decisión. Primero, la duración. Si tu cacería será de larga duración, el diseño de las botas tendrá que basarse en una serie de criterios. Deben ser más robustas, puesto que hay una mayor exposición al desgaste, y más ligeras y muy cómodas porque las serás puestas por mucho tiempo. El terreno condiciona totalmente a las botas para cacería. Entre más escarpado sea el terreno, más alta deberá ser la caña. En función de la pendiente, el grabado de las suelas deberá ser de un dibujo u otro, con tacos más grandes para un mayor agarre. Y por último, según lo rocoso que resulte el terreno, elige refuerzos en la punta y bandas de goma en los laterales y el talón. El clima es uno de los aspectos más determinantes para la elección de tus botas. En climas secos y cálidos, no es importante contar con membranas impermeables, pero sí busca que tengan tejidos porosos para facilitar la transpiración. En climas húmedos y fríos, se necesitarán tejidos impermeables acompañados de membranas que los hagan respirar. Cuanto más frío sea el medio, las botas deben incluir un relleno térmico o un botín interno aislante. Consejos de cuidado Si en tu caso ya tienes un par de botas de cacería, también te recomendamos seguir estos consejos para conservar por más tiempo tus botas. Después de usarlas, orea y seca la humedad de forma natural. Es decir, deja que sequen solas y se recuperen de la actividad. Procura no acercarlas a una fuente de calor, porque lo único que conseguirás es que la piel se deshidrate y se acartone. Si tus botas aún tienen humedad interior, rellénalas con papel periódico o con papel de cocina absorbente. Una vez secas, dales un cepillado suave para eliminar la suciedad y prepáralas para el abrillantado. Y finalmente, con un paño, límpialas con agua tibia y un poquito de jabón. Atención, estos elementos de limpieza como las ceras, los silicones o grasas, pueden cerrar los poros y estropear el tratamiento impermeabilizante. Te vamos a mencionar algunas marcas interesantes para cacería que son relevantes en todo caso. Tenemos las botas Botagamo X-Train. Esta es una de las marcas más utilizadas en México. Cuenta con un gran prestigio entre cazadores y es una buena opción para las características de los terrenos montañosos. Enseguida tenemos la Chiruca Cocker. Es una de las mejores botas de caza, etiquetadas así por la comunidad de cacería. Cuenta con finos acabados y una calidad comprobable. Enseguida la bota Chiruca Perdiguero. Estas botas cumplen perfectamente con su función, lo cual las hace ideales para los amantes de la caza. Y el último, la Timberland Chocorua Trail GTX-1. La comunidad de cacería recomienda ampliamente estas botas, porque además de resultar cómodas, son muy versátiles y puedes usarlas a diario en la ciudad, para ir al trabajo o en una salida casual, porque combinan muy bien con pantalones vaqueros. Cada uno de los elementos que hemos mencionado debes considerarlos, sobre todo si estás tratando de elegir un par de botas. Amigos, muchas gracias por ver este video y espero que nuestros seguidores que aman la caza les haya gustado. ¿Tú qué opinas de estas recomendaciones? ¿Añadirías alguna otra? Déjanos tu comentario y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, estilo cartaz. Muchas gracias.